Ya tenemos aquí uno de los señuelos más esperados para el 2022 de Yamashita, son los EGYO-K, los colores Neon Bright. De momento tenemos disponibles dos colores, el rojo y el verde, falta por llegar al azul, que lo hará próximamente. Estos nuevos colores que ha sacado Yamashita en la serie EGYO-K, vienen a suplir uno de los defectos que tenían los colores viejos de Kimura, que en condiciones de baja luminosidad no iban demasiado bien el Kimura. Este Neon Bright nuevo que han sacado, coge mucha más carga de luz UV y hace que sea mucho más efectivo. El color rosa o Neon Bright rojo más bien, es adecuado para los primeros momentos del día o los últimos momentos del día en condiciones de baja luminosidad. Como podéis ver, viene el hidrofín, el plastiquito que tiene en la cola que hace que sean súper estables cuando descienden, incluso en momentos de mala mar. Como os decía, el color Neon Bright está adecuado para momentos de baja luminosidad, sobre todo en amaneceres y oscureceres. Luego tenemos aquí el Neon Bright Green, que es adecuado para pescar en aguas tomadas. Resalta muchísimo el color Neon Bright Green en aguas tomadas y falta por llegar el azul, que es adecuado para cuando el agua está súper clara. Los EGYO-K, el Neon Bright, son señores indicados sobre todo para la pesca diurna, porque aprovechan la luminosidad. Aunque en la cola traen Glow 490, en esta parte aquí es Glow 490, sobre todo funcionan muy muy bien de día. Ahora os vamos a mostrar bajo la luz UV para que veáis cómo refleja el color. Bueno, aquí os mostramos cómo brillan los Neon Bright, los EGYO-K Neon Bright bajo la luz UV, o reflejo UV. Como veis, solamente tienen los ojos Glow, y en la parte trasera de la cola el 490, pero lo importante es cómo reflejaría o cómo resalta el tono bajo la luz UV. Pero son adecuados para la pesca diurna. ¡Gracias! ¡Gracias!